Ah, 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 sí Tú y yo juntos aquí, enamorados hasta la médula Tú y yo y solamente los dos, seducidos por el amor Encontrar algo así es difícil y es importante guardarlo Si posible para el resto de la vida, si posible sin fallar ni un momento Estamos conquistando al mundo con un amor verdaderamente grande Con algo que es increíblemente bello, con lo mejor y de más profundo destello Y aunque no esté aquí siempre he podido encontrar a alguien Que me ama y piensa en mí, que me ama y cuida de mí Lo nuestro se quedará aunque falle alguna vez Por alguna circunstancia, por algún mal revés Tú y yo juntos aquí, enamorados hasta la médula Tú y yo y solamente los dos, seducidos por el amor Encontrar algo así es difícil y es importante guardarlo Si posible para el resto de la vida, si posible sin fallar ni un momento Estamos conquistando al mundo con un amor verdaderamente grande Con algo que es increíblemente bello, con lo mejor y de más profundo destello Y aunque no esté aquí siempre he podido encontrar a alguien Que me ama y piensa en mí, que me ama y cuida de mí Lo nuestro se quedará aunque falle alguna vez Por alguna circunstancia, por algún mal revés